Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras delante de la estropear. Puesas grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Cero, sol es ocho y has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a pintar, volveremos a pintar, un café quedó pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un cuñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, juntando al mismo sitio, solo queda un poco más. ¡Volveremos a pintar, volveremos a pintar, volveremos a pintar, un café quedó pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá. Mi fuerza al empezar la primavera, y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a pintarnos, volveremos a brindar, un café quedó pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos.